Flor y Canto presenta Pan Diario de Concepción Cabrera de Armida Iglesia, la Iglesia Esposa de Cristo Al desposarme con la Iglesia, les cedí todos mis derechos, la adorné con todas mis riquezas. Pero voy a decirte una cosa, con ella sí hice mi matrimonio místico, porque en ella no había ni carne ni sangre, era pura, espiritual y santa, y en cierto sentido sus hijos son mis hijos, pero en el sentido de la divinidad diré de la participación en el verbo, de la fecundación del Padre. Y aunque el verbo es Jesús y Jesús el verbo, en mi naturaleza humana soy solo hermano de los hombres. Tal es la pureza por esencia de tu Jesús. Él, en ese sentido, no tiene hijos, en su unión con el verbo sí los tiene, y son los hijos de la Iglesia, sus hijos con el Padre y el Espíritu Santo. Paternidad divina derivada del Padre la tiene el verbo, paternidad en su naturaleza humana jamás la tendrá. La Iglesia es mi madre Pan Diario De Concepción Cabrera de Armida Flor y Canto Santa María Reina de la Paz Paz De Concepción Cabrera de Armida